Sí, dice que es sinvergüenza. No, pero ya todo el tiempo de costumbre ya no. Eso es demonio, hermano. ¿Qué es mi? Bien, siguen tiempo, hermanos. Hermanos, sales quería cantar. ¿Y otro prepares, hermano? Amén, pero no voy a hacer largometraje porque la cuestión es que le quitan el tiempo al predicador y cuando viene a ser noche y usted dice tanto que cantó el hermano, si ya habían cantado. ¡Aleluya! A su nombre. Y vienen hasta a predicarme, ¿no? Cuando es predicación, predicación. De una lectura, solo la lectura. Amén. Amén. Sigue el tiempo. ¿Quién bebe? Listo. ¡Aleluya, Luz Arríos, a que se le ama, hermano! Amén. Gloria a Dios, hermanos. Le doy un fuerte aplauso a Dios porque Él está aquí. Amén. Si lo sientes, eso es lo más fuerte. Porque aquí nos seguimos a celebrar a los muertos. Aquí hay uno que vive. Y si usted lo puede sentir en su corazón, póngase alegre. Porque la venida de Dios está cerca. Y entre más cerca nos metemos con Dios, entre más nos metemos con Dios, más adentro va usted para el reino. ¡Aleluya! Quiero leer este... Bueno, esto es lo que me dio Dios ahorita. Dice la parábola de las diez vírgenes. No sé por qué me dio esto. Iba a leer algo más, pero algo está sucediendo, dice el Señor. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán, se apagan. Más las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y compran, para que vosotros mismas, para que vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, estando con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aleluya, mire. Eso quiere decir, hermano, que a toda hora el ser humano cristiano, el discípulo, vamos a decirlo de otra manera, el discípulo, el que ha negado mamá, papá, hijos, esposas, el que se ha negado a sí mismo, el que viene y quiere perseverar en la palabra de Dios, Dios, ese es la Virgen que está hablando el Señor. Amén, 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 hermano. De la Virgen que es prudente. Sí, amén. Usted tiene que, tenemos que ser prudentes en todo. Sí, amén. Porque, hermano, Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores de la palabra. Sí, amén, amén, amén. Amén. Sí. ¿Me está entendiendo? Hacedores, no oidores de oidores, está yendo al mundo. Pero de hacedores que hacen la voluntad de Dios, no lo hacemos. Dice el Señor en sus palabras, y esto con esto acabo, mucha es la miez, pocos los obreros. Hermana María de Dios, mucho es la miez y pocos los flojos. Alábele que él vive. Dile fuerte aplauso. Aleluya. Listo, bien, hermano, hay que prepararnos. Ya no es tiempo de estar atados, dormidos, ni que... Gracias.